Hay pinto, pero el pinto pasó ahora mismo por ahí. Ahora me ponen a las 5 minutos para hacer pinto por ahí. Están delitos. Están delitos. Están delitos. Están delitos. Están delitos. Están delitos. Por las vueltas que le hice a este menor, mi gente. Preguntaron que si estaba malo el tipo, pero el tipo lo que este... ¿Quién le dice sangre por ahí, por el suelo? Están delitos de sangre por ahí atrás, que se ve como con el libro. ¿A dónde hay? ¿Qué van a ver aquí? ¿Cómo que no se va a ver? Ahí abajo. Mira, ahí abajo. ¿Qué se va a ver? No se ve nada. ¿Qué es esto? No se ve. ¿Puedo pegar así? No te preocupes. No le vas a ver así. No, no le vas a ver así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!